Paro, 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 paro Temprano despierto y es fin de semana Mis comis tan listos se ven en la cuadra Brancho yo mi tramo, mojiendo mis rolas Listo pa' dar el plus y con estas borras Con mi lisa blanca, pelón y bien tumbado Con los ojos rojos que empieza el relajo Vida loca no se acaba sin que hasta el fin Toda la noche en esta party, mamacita ¿Dónde es que hubo mi hija? Debe de saber que yo vengo con mi clica Mira si te aguitas, nos vemos ahorita Vinci vieja fresa, pa' que chingos me invitan Caile pa' atrás y en la esquina y nos vemos Rona las tecates y un toque de los buenos Comienza el desmadre, virre a ser mi cantón Le seguimos medio pedos, te cruzando el rol Tomando ron castillo con agua mineral Llamando unos leños de rol por la ciudad Suban a los corridos, son los que pegan más No se me agüiten homie, ya denle un ya toque Al tiro con la chota porque luego nos dan bote Mejor saquen un pase para que armame los nervios Y nos chingamos otros pa' quitarnos los puleros Así es como yo vivo re loco de 24 horas al día Tirando un buen desmadre, así te la llevas fría Simón en las cantinas le seguimos Cien pedos, ya sea en el capricho También en el potrero Que me aventen la rola de parranda con la banda Que ahora toda mi clica se ponga a cantarla Como dije en la rola, aquella de Villa Juárez Guerra de dementes, de locos y criminales Que levanten esas manos y que siga el desmadre Copa tras copa y botella tras botella Todo lo que quiero es una linda morena Para esta noche correrla a disfrutar Que esté junto a mí y que me haga olvidar Toda la tristeza y este pasado Todo el dolor que yo traigo aquí guardado Siéntese carnal, no se ponga agüitado No me agüito con mi lo que pasa no tomado Lloro ahorita, sonrío después Guachas ando loco, ya lo dije al revés Son mis noches locas en la Villa de Juárez Órale carnales, ya no me digan nada Pásenme un toque de esta paz y otra caguama Tongan esta rola toda la madrugada Vida loca en mi barrio siempre es así Esto no se acaba hasta el día de morir ¡Gracias!